¿Qué es la parroquia del 23 de enero? El centro de Caracas, Nick Merevans, que también nos acompaña aquí, y Juan García, todos integrantes de la Coordinación Nacional de Marea Socialista. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa, donde queremos presentar algunos planteamientos que ya hemos venido avanzando en relación con la situación de crisis económica, fundamentalmente, pero también con elementos de impacto social muy importantes y con el riesgo de poder convertirse en una crisis de carácter político, frente a la cual venimos planteando ya desde hace algún tiempo la necesidad de adoptar medidas de emergencia, medidas de carácter no capitalista, medidas que permitan ir confrontando los principales problemas que se están manifestando en la actualidad, entre ellos el tema del costo y el abastecimiento de los productos básicos, de los productos alimentarios, el tema de la inflación, el tema de la producción alimentaria y de productos esenciales, el tema de los recursos del país, de la disponibilidad de recursos para poder atender todas estas situaciones. Nosotros decimos que estamos en una crisis económica que es inusitada, que no se ha presentado con esta intensidad anteriormente, pero que es una crisis del modelo del capitalismo rentista y burocrático no se trata, como afirma la oposición, de una crisis del modelo socialista, porque este modelo no se ha aplicado apenas se comenzó a transitar un camino para la transformación, que ha estado cruzado por sabotajes, por golpes de Estado, por todo tipo de acciones que pudieran estar comprendidas entre lo que se ha denominado como guerra económica, pero también por inconsecuencias, por falta de aplicación de las orientaciones de la revolución, muchas de ellas contenidas en ese golpe de timón que ayer conmemoramos, cuando el presidente Chávez presentó su planteamiento de un nuevo período para la revolución bolivariana con una serie de autocríticas y de propuestas de reorientación del proceso. Nosotros creemos que si no hay respuesta apropiada, integral a esta situación, podemos ir a una crisis social y de gobernabilidad. Pensamos que entre los ingredientes de esa crisis está el desarrollo de una economía mafiosa y el desfalco continuado a la nación por la burocracia y por sectores capitalistas, por sectores burocráticos y capitalistas, actuando de alguna manera en conjunto. Pensamos que es necesario el debate y la consulta nacional en relación con todo esto. Es fundamental para escuchar las opiniones de las corrientes de la revolución, de los sectores diversos del proceso, movimientos sociales, organizaciones del poder popular, organizaciones y grupos de la clase trabajadora, intelectuales, profesionales, ex ministros del gobierno de Chávez, que no son tomados en cuenta, me refiero a aquellos que salieron con la cabeza en alto y que cumplieron un papel sin mancha o sin señalamientos por corrupción y otros problemas. Es necesario detener el desfalco a la renta nacional y la sangría de la deuda para poder recuperar las divisas del país y para satisfacer las necesidades del pueblo e invertir en el desarrollo productivo con una orientación socialista. Tenemos una serie de dilemas, divisas insuficientes, y mientras tanto se destinan recursos al pago de una deuda externa muy cuantiosa y onerosa, que compromete incluso la posibilidad de garantizar las importaciones necesarias para satisfacer las necesidades de la población. Ese dilema es, ¿pagamos deuda externa o atendemos a los requerimientos y necesidades del pueblo? Y esa fuga de capitales que se ha llevado gran cantidad de los recursos necesarios para el desarrollo nacional, que nosotros hemos venido denunciando la existencia de un desfalco continuado a la nación y de fuga de capitales, que por investigaciones de marea socialista y otras investigaciones independientes hemos venido estimando en unos 259 mil millones de dólares. Pero decimos que todos los años, en promedio, alrededor de un 21% de las divisas nacionales, desde los ingresos del país en divisas, se los lleva esta arquitectura y estos mecanismos de estos diseños financieros y estas acciones que implican corrupción, que se manifestaron en el año 2012 en aquello que Edmebe Tankur, la exministra de Finanzas y presidenta del Banco Central en aquel entonces, denominó como la pérdida o el extravío de alrededor de 20 mil, 22 mil millones de dólares por supuestas empresas de maletín. Para eso nosotros hemos planteado, acompañando a la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, el planteamiento de la necesidad de hacer esa auditoría para esclarecer la situación, porque allí están, creemos, buena parte de los recursos que eran necesarios para el desarrollo de ese nuevo modelo, para la transformación del país y para resolver los principales problemas del pueblo. Creemos que para crisis graves son necesarias soluciones radicales y que no basta simplemente tocar alguna que otra cosita, pretender ajustar un poco la capacidad de ejercer control sobre la especulación y sobre los precios. Eso es necesario y eso es progresivo. En este sentido me estoy refiriendo a las medidas anunciadas recientemente por el presidente Nicolás Maduro, las medidas relacionadas con el precio máximo de venta al público, las medidas relacionadas con la mayor severidad en el tratamiento del tema de la especulación o de ese cálculo de los precios de costo sobre la base de un dólar paralelo cuando se están obteniendo divisas preferenciales que son otorgadas por el Estado. Nosotros eso ya lo habíamos señalado, lo habíamos denunciado, pero para eso se requerirían otras acciones, como por ejemplo esta que hemos venido reclamando de auditar el sistema de otorgamiento de divisas en el país y no se le termina de entrar a eso, no se termina de asumir esto. Nosotros acompañamos toda medida que vaya dirigida a la protección del pueblo y a enfrentar la especulación y el sabotaje de los sectores económicos. Que no es solo sabotaje, sino es la búsqueda del lucro mismo, donde el capital encuentra una rendija para su beneficio, sea por ejemplo a través de explotar el diferencial cambiario con el tema de la moneda, o sea a través del contrabando de extracción, pues va a tratar de obtener ese lucro. Pero nos parece que ahí también está el tema salarial, en cuanto al tema salarial, haciendo énfasis en ese aspecto, nosotros creemos que realmente, bueno, la población y la clase trabajadora necesitábamos un incremento, un aumento del salario, pero estamos llamando a la atención en el sentido de que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en el artículo 91 que el cálculo del salario mínimo vital debe hacerse tomando como una de sus referencias para poder atender las necesidades materiales, las necesidades incluso educativas, culturales e intelectuales del pueblo venezolano, debe tomar en cuenta como una de sus principales referencias el costo de la canasta básica. No dice canasta alimentaria. Y ahí tenemos un problema serio porque no hay estadísticas actualizadas y confiables desde el año 2013 en relación con el costo de la canasta alimentaria y del costo de la canasta básica. Y las referencias que hay están colocando el costo de la canasta básica por encima de los 70 mil bolívares. Entonces, este salario mínimo, incluso agregándole el incremento que se le ha otorgado al tique de alimentación, no alcanza para satisfacer las necesidades del pueblo. Y la constitución no dice ahí en el artículo 91 que eso se va a compensar por otras vías donde los sectores más afectados por la pobreza se van a beneficiar de las políticas sociales. Eso contribuye, pero ahí se dice claramente cómo se debe estimar el salario. Y nos parece que hay recursos para un salario que se corresponda con los requerimientos, las necesidades y el trabajo del pueblo, entre otras cosas, porque es el pueblo el que aporta a través del IVA y otros impuestos, el pueblo, no estoy hablando de las personas jurídicas, de las personas naturales, por otra parte en relación con sus ganancias o su impuesto sobre la renta, sino lo que nosotros pagamos incluso hasta por comer en un restaurante, en una fuente de soda. Eso le aporta alrededor del 57% de, todo eso en conjunto, el 57% del presupuesto nacional. Entonces nosotros estamos sosteniendo con nuestro trabajo el funcionamiento de buenas partes de las cosas en el país, e incluso de las propias misiones. Sobre estas cosas les hablará luego Juan García, porque nosotros pensamos que eso debe ser revisado y que hay fuentes de recursos para poder atender a lo que establece la Constitución Nacional. En relación con las medidas para un plan de emergencia, nosotros en esta propuesta que vamos a publicar, y que es una propuesta abierta, que la someteremos a discusión, que no está cerrada, que vamos a hacer foros, seminarios, actividades con los movimientos, con las organizaciones, con el poder popular, como había dicho antes, con corrientes políticas de la revolución. Queremos discutirlo para fortalecerlo, para que hagan sus críticas, para que se hagan otras propuestas que lo amplíen o que lo desarrollen. Hemos clasificado las medidas que proponemos, en medidas para preservar y recuperar recursos, contraloría y planificación, en medidas para racionalizar las importaciones, recuperar la producción, atacar la especulación y garantizar el abastecimiento, o sea, medidas para atender la crisis alimentaria de abastecimiento y producción, en medidas que están relacionadas también con el valor y los tipos de cambio, en medidas para la defensa de los ingresos y el salario del pueblo, en medidas para el financiamiento público que pechen al capital y no al trabajo, en medidas anticapitalistas y antiimperialistas en defensa de la soberanía económica y la retoma de la transición al socialismo. Hay algunas cosas que hemos tocado en el conjunto de estas medidas que tienen que ver con lo que anunció el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer. Yo me voy a referir a algunos de cada uno de estos puntos para poderlos detallar un poquito más. Ya hemos dicho lo relacionado con el salario mínimo. Hay otras medidas que explicaremos en relación con el tema de los precios, pero en relación con los recursos de donde pueda salir todo esto, en el capítulo sobre preservación y recuperación de recursos, contraloría y planificación, hablamos de la auditoría de la deuda y del otorgamiento de divisas, hablamos de las medidas cautelares anticorrupción que ya presentamos ante el Consejo Moral Republicano y que estamos esperando respuesta. Eso también ha sido presentado ante la Contraloría General de la República y se presentó también ante la Fiscalía General de la República. planteamos la necesidad de que no se sacrifique al pueblo para pagar deuda externa y que esa deuda debe ser revisada porque hay visos de ilicitud y mientras auditamos esa deuda se suspendan los pagos para poder atender las necesidades del pueblo y atender la crisis en la que nos encontramos. Aquello que el mismo Chávez dijo más de una vez, que parecemos pendejos dando dólares a la burguesía, el presidente Maduro decía ayer que el 90% de las importaciones se han hecho con dólar preferencial 6.30, con dólar CICAT y apenas un 10% con el CIMADI. Y sin embargo luego, esos productos que vienen por las triquiñuelas que se realizan con sobrefacturación o con fraude, se nos cobran a nosotros, se le ponen al pueblo con cálculos a dólar fantasma o dólar paralelo. Bueno, ¿quién permite que eso se haga? ¿Quién le ha otorgado esas divisas bajo esas condiciones no supervisadas y no controladas adecuadamente a esos sectores capitalistas? La Polar, con el señor Mendoza, frente a la cual hay tantas quejas al respecto, hemos presentado en nuestras investigaciones y respaldando las investigaciones de Luis Enrique Gavazud la información de que es el cuarto receptor de divisas si sumamos el conjunto de las empresas Polar, el cuarto receptor de divisas en el país. Llevamos meses, por no decir más de un año, solicitando que se hagan auditorías y que se vea cómo se han otorgado esas divisas, cómo se han empleado y cómo se ha manejado esa situación. Entonces hay que actuar en ese sentido. En ese sentido, planteamos entonces la necesidad del monopolio del comercio exterior por el Estado con participación y rigurosa contraloría social. Porque si es un Estado con burocratismo y corrupción, además de que tenemos una burguesía que se dedica a la rapiña de los recursos del Estado, tenemos entonces un Estado donde hay deformaciones y que hay que meterle contraloría social, participación, vigilancia, claridad y transparencia en todas las operaciones y transacciones, para que esto no siga sucediendo. Estamos planteando la necesidad de la planificación de las importaciones y la realización de un presupuesto en dólares en función de las necesidades del pueblo, con prioridad para alimentos, para medicinas, que se pueda planificar por rama de industria el otorgamiento de esas divisas, de acuerdo a un plan. La realización del presupuesto en dólares ya la había anunciado el Presidente de la República en el año 2013, cuando ocurrió lo del DACASO. Y no tenemos conocimiento de la existencia de ese presupuesto en dólares. Para ver qué es lo que se hace con las divisas del país. También la planificación de la distribución de mercancías con control social y de los trabajadores, para asegurar que llegue a los puntos de distribución públicos. La vigilancia de las guías y códigos de distribución de productos por los trabajadores, por las comunidades. Nos parece muy bien que se movilice a la población y que participe en el ejercicio del control. Pero es fundamental que haya una verdadera voluntad política por parte de las autoridades del Estado y que esto no se convierta en efectos de carácter electoral. Bien, estos son algunos de los principales planteamientos que tenemos contenidos aquí en esta propuesta. Hay algunas otras que nosotros podremos detallar ya con las preguntas. Y vamos a publicar estos documentos en internet para que puedan ser debatidos y puedan ser consultados. Dejo de todas maneras a otros compañeros en el derecho de la palabra, si quieren ampliar algunos aspectos, porque también planteamos cuál es la vía política y la activación de los medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía, apelando al artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también al 204 en relación con las iniciativas legislativas populares para que esto pueda ser aprobado en la Asamblea Nacional.